Vale, pues entonces voy a hacer la entrevista a toda leche. Un aplauso para Marta Torné. Está por aquí. Espera, espera, Marta. ¿Ya? Deja que acabe la ráfaga. Joder, sí que dura. No, digo, que no venga a promocionar vis-a-vis, ¿sabes? Que me he visto en el espejo del ascensor. Es verdad que vas un poco vis-a-vis, sí. Y voy un poco vis-a-vis. Es que vengo a presentar el internado. ¡Ay, el internado! ¿Quieres volver a entrar, Marta, o así estás bien? Espera, espera. Pero además, ¿por qué me has dicho que me quede quieto aquí parado? O sea, has entrado, me has dado primero la mano. Lo he dicho, quédate ahí quieto. Luego has interrumpido, has hecho promoción de otra cadena. Hostia, has hecho una entrada que... Esta entrada es como si entra un gorrino en un huerto, ¿eh? Empieza ahí a revolver el suelo. ¿Qué hacemos? ¿Quieres volver a entrar? No. Bueno, si quieres... O sea, entro otra vez, pero no lo cortes. O sea, si ha salido así de mal, pues se tiene que emitir. No, no, no. Emitirse se va a emitir. Vale, pues vuelvo a entrar. Venga, va. Si te parece bien. Sí, que sí, que sí. Vale, vale. Pero hazlo, Marta, hazlo como alguien que lleva mucho tiempo trabajando en el show business. O sea, no... No cortes la música. Como si fueras tú. Como si fueras tú, Marta. Vale, vale, espera. Mira, claro, se ha entrado como un demonio. Podéis tocar otra vez lo de Marta, ¿no? Ya, 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 pero si te lo digo de la cara, se ha entrado como un demonio. Has entrado a un directo. De momento... Ahí se te ve, Marta. Me escondas. Vete un poco más despacito, así. Lo de que se quede el programa de 50 minutos, vamos por el libro ahora mismo. Muy bien. Luego no me rebobinéis como a Ernesto Sevilla. Que no, que no. Marta, métete ahí. Échate para adentro. Bueno, vamos a ver. Esta noche son los Emmys. Imagina que... Un bucle infinito. Vale. Está con nosotros una gran actriz. Lleva mucho tiempo en la industria del espectáculo. Se puede confiar en ella para que haga todo bien. Así que quiero pedir un aplauso para Marta Torné. Marta Torné, con todos vosotros. Ahí está. ¿Cómo estáis? Jue... Qué gusto. Toma, un aplauso ahora sí. A ver si es que se puede. ¿Sabes qué pasa? Mira a la gente. La gente ha dicho, perfecto, un programa, un programa, un programa. Un programa de tele. Entre la gente se sienta, habla. Es que yo os veo siempre y entonces estoy un poco descolocada aquí. ¿Sabes? ¿Tú crees? Es que no... Claro, yo no sabía si veía el programa. ¿Tú crees que este programa es lo que le hace falta en más caos? Y eso que tenía un grano aquí que me iba a salir, pero al final se ha quedado como ahí a medias y digo, menos mal, porque si no te hubiera tenido que cambiar el sitio, porque de este lado se me vería el grano. ¿Y por ejemplo, era grano purulento? Es que esa es la duda que yo tenía. Pero al final se ha quedado como intrínseco. Vale, pero si tú... Duda que te lanzo, ¿eh? Venga. Si tú tienes un grano de los que tú sabes que es un iceberg, o sea, que lo gordo está por debajo. Sí. Y ya ves que está a punto. ¿Y qué haces? ¿Intentas forzar para sacarlo? El problema es qué haces si tienes rodaje. Porque a mí me ha pasado que yo era de tener muchos granos así en la barbilla, ahora ya no, pero cuando tenían problemas hormonales y tal, y de repente ruedas una secuencia con un grano así y la anterior no tienes y la siguiente tampoco porque ya los has grabado. Los granos joden el récord, claro. Sí, sí, no sé de qué os reís. No, no, era una afirmación. Y entonces sí que es una movida, porque entonces a veces pues que me pongo así todo el rato. Estás todo el rato como curiosa, ¿no? Como interesante. Todo el rato maquinando, claro. Pero solo discúlpeme que siga con grano, solo esto ya vamos a, porque vienes a promocionar algo de Movistar, ¿no? Sí, Movistar. Ay, perdón, Velvet. Y Movistar como empresa del IBEX, ¿no? Las acciones están muy bien. Velvet, hemos acabado la segunda temporada, si este no, la semana pasada, el viernes. Vale. Y vamos a hacer una tercera temporada y tenéis que verla porque es que, está mal que lo diga yo, pero es que es una serie que está súper bien hecha. Hay que verla, esa serie hay que verla. ¿Tú no la has visto? Menuda mierda de entrevista que me vas a hacer de la serie. Vamos a ver, la he visto, es que no, es que no puedo ser tan simple. ¿Qué te pasa? Vamos a ver, la he visto alguna vez cuando no estaba en Movistar. O sea, que ni estaba ni yo. O sea, que esa etapa a mí me la suda, bogollón. Y la tengo guardada en favoritos, porque yo todo lo que se lanza en Movistar lo apunto, porque digo, si estaba guay cuando estaba en otras cadenas, ahora en Movistar estará más guay. Mucho mejor, claro. Uf, cómo lo estoy salvando, ¿eh? Entonces lo tengo previsto verlo. Pero la segunda temporada estaba completa. Sí, sí. Es la que se está poniendo. De hecho, es la primera vez que está muy guay que lo hayan hecho nuestros compañeros de Movistar, de programación. No, que hayan colgado el pack entero. Claro. Porque nosotros ya estamos como acostumbrados de cuando te pones a ver una serie, ver un capítulo y luego esperar una semana es como ya de los 90. Es todo, está todo a chorro. Sí. Tú puedes... ¿Chorro? ¿A chorro? O sea, tú puedes vêrtelo todo a chorro, de venga, a la serie, a la cara. Te has confundido de serie, ¿eh? No, pero... Venga, venga. Esa es otra serie. No hay capítulos. Aquí, aquí, aquí. Yo veo, cuando veo series, las veo con esa actitud. Muy bien. Venga. A ver, pero antes de decirte lo de la promoción... La promoción. Es que, ¿qué? La promoción. Sí. Pues tú eres catalana, ¿no? Sí. ¿Y tú también? No. Pero hablo muy bien. ¿Tu novia es catalana? No, no, no. No, no. Pues, ¿qué te ha pasado para que hables un poco catalán? Me gusta mucho la nación catalana. Entonces, siempre veo cosas. Me pongo la TV3 y voy imitando como un tonto. La proces, injusticia, soto del real. Voy diciendo todo. Vamos a ver. Me gusta que el ambiente no está como para hacer mucha coña, ¿eh? No, pero sí, yo estoy a tope. Ay, Dios mío. Ahora entiendo por qué todo el mundo suda tanto en este plato. Porque es que ese sofá te hace sudar el culo. Pues imagínate a Joaquín Reyes que ibas sin calzoncillo, ¿no? Ese sofá es muy peligroso porque, claro, por eso que te suda el culo. Espero, iba a decir, espero no quedarme pegada. Pero no, porque llevo pantalón. ¿Qué género es esto que llevas tú? Esto es género femenino. Ya, ya, ya. Pero, pero, ¿qué género textil? Pues, será una cosa de algodón, viscosa, seda. Es que ahí está diciendo muchos géneros, claro. Sí que sé. O sea, tócalo, tócalo. Tócalo tú. Pero aquí. Vale. Esto es... Esto no se pega, esto no se pega al culo. Esto no se pega al culo. Tienes que tener el culo muy sudado para que se te pegue. Me está encantando esa entrevista. Vale. Vale, perdona. Es que lo que tengo en la cabeza es que antes de decirte lo de la promoción te iba a decir algo que me estaba haciendo gracia, pero se me ha olvidado. Y he dicho, vayas a hacer promoción, pero antes te quería preguntar... ¿Y qué hacemos? ¿Paramos otra vez? ¿Repetimos la entrevista? No, no merecería la pena. Cada vez que se me ocurre algo de esto no lleva a ningún sitio. Pero si es que no te miras ni una pregunta. Pero hoy sí, porque tenemos que ir rápido. Porque hoy tenemos... Marta, lo siento, pero tenemos menos tiempo. O sea, me habéis traído aquí de rellenos. Hay un programa de esos que dice, hoy me queda más corto, ¿quién ponemos para no desperdiciarlo? Claro. Y dice, pues que venga. Alguien de la cadena. Claro. Bueno, nos vamos a traer hoy a... Imagínate que está hoy Morgan Freeman. Que tiene que contarnos todo. Que no venga Morgan Freeman a este sofá, porque vamos. O sea, os demanda, chaval. Os manda los huevos muchísimo a Morgan Freeman. Morgan Freeman tiene un... Una huevada, una huevada. Muy buenos huevos. Vamos a ver. Oye, qué bien el anuncio, ¿no? Con el Rafa Nadal. ¿Por qué me quieres entrevistar tú a mí? No, digo... Perdón. El anuncio de vamos, que es otra cosa que se ha... Te has pagado bien ahí, ¿eh? Vamos a ver, Marta. Siempre que preguntas tú por lo del dinero... Es que eso te voy a preguntar. No, no me preguntes sobre eso. Todo el mundo... O sea, literalmente a todo el mundo se lo hemos preguntado. Por tanto, intuyo que llevas... Tú llevas eso, te lo he dicho antes. ¿Cuánto llevas en el show business? ¿15 años? Sí. ¿En 15 años en el show business? Sí, pero bueno, te compras un piso, como todo el mundo, una hipoteca. There's... There's... Billets. Hablas inglés igual que el catalán, ¿eh? O sea... ¿Cuánto dinero tienes sin paños calientes? Lanza un dato. Un datito, un datito. Marta, el datito, el dato, el dato. Que es que me da muchísima vergüenza que me voy a hacer lo que tengo en el banco. Lanza, lanza. Que no, que luego me podrían raptar y secuestrar esas cosas. Si la gente ya se imagina que tengo dinero. Dile a mitad, dile a mitad y nosotros lo multiplicamos por dos. Di, di, di. El dato, el dato, el dato. Que no lo voy a decir. Marta, el dato. Dime tú cuándo te han pagado el anuncio de Rafa Nadal. Ojo, que por si no había quedado claro, un puto loco ahí. ¡Dilo! ¡Dilo, David, te odio! Sí, dilo, ¿eh? Con una lata de atún así... ...amenazándome. Esto se le está montando mucho uso al papel higiénico, ¿eh, Marta? Dame un poco. Pero, oye, este es el más barato que hay. Este es de gasolinera, tío. Hombre, claro, pero es para las manos, no es para el culo. Para las manos da igual porque no irrita. Madre mía, le voy a decir a mi padre que no vea la entrevista. Me han pagado, me han pagado. Pero no mucho, o sea, no muchísimo, porque como es de la... Yo, para que veas que voy de cara. No voy a dar el dato exacto porque está feo. Pero mucho menos de lo que... Tú sabes cómo va el negocio. Mucho menos porque como es algo de la casa... Pues hombre, pues es de Telefónica, pues a tope con Telefónica. Ya está. Estoy respondiendo a... Tú sabes que estoy respondiendo. Ahora, ¿cuánto dinero tienes? Pues la verdad es que lo que tengo sí que es verdad que soy muy ahorradora. Porque he estado en épocas de no curro. Sin prólogo. Tú has hecho un prólogo, ¿eh? Vale, vale, perdón, perdón. Y entonces sí que soy un poco ahorradora para poder luego, es verdad, tener un poco de ahorros y poder no tener que verte obligada a hacer cosas que a lo mejor no te apetecen, solo por tener que llegar a final de mes. ¿Show? No te lo voy a decir. Joder, macho. Porque no es ni mucho ni poco. Depende, si lo comparas con resines es una puta mierda. Vale. Y si lo comparas con lo que ha ganado mi madre o mi padre toda la vida, pues no me va mal. Vale. Vale, vale, perfecto. Tiene que haberme la preparado, ¿eh? Te voy a poner... Yo pensaba que preguntándote lo del anuncio ya no me vas a preguntar. Yo siempre me acuerdo de todo. Vale, vienes a promocionar... 600.000 euros, sí, hombre. Esto es lo que ha puesto... Sabes que todo esto va directamente a Hacienda. Entonces, yo... Me da igual porque yo no desgrabo ni el móvil. La gente que no dice lo que es, yo por las palabras que dice intuyo a qué se está refiriendo y ya lo paso, paso el dato. Muy bien. Vale, vienes a promocionar... ¿Velvet? Sí. ¿Velvet Underground? Ojalá. ¿Cómo? Porque me encanta esa banda. Ah, bueno, claro que digo, ¿de qué me suena esto? Es verdad, joder. Te lo juro que lo he dicho sin querer. Tienes TDA, pero de nivel mil. He dicho Velvet Underground, no sé por qué. Y digo, claro, del grupo, ¿qué? Madre mía, qué impecable. ¿Y acabas de venir de vacaciones? No, llevo ya dos semanas aquí. Vale, entonces... No sé cómo va a estar en julio. ¿Queréis unos caramelitos de café? ¿Quieres? ¿Quieres...? O sea, la cosa es que como tenemos menos tiempo para la entrevista que habitualmente... Ya, ya, ya. Voy a intentar que sea muy básica, o sea, muy lineal. Voy a divagar poco. Entonces, voy a ir lanzándote preguntas estándar de trayectoria. Es una entrevista de trayectoria biográfica. Saliste en un videoclip de Meklan. Sí. ¿He puesto cherto? Sí. ¿Cuál? De sopa fría se llamaba. Esa es buenísima. Sí. Te fuiste a dormir. A Moscú. Te fuiste a Moscú. Me dejaste sin menú. Soplándole a la sopa fría. Y además, el cántate, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Carlos Tarque. Carlos, eso, que a mí siempre me había encantado y me daba un poco de beso con él y entonces era como muy feliz. ¿Se ficcionaba un romanticismo? No. Sí, hombre, ¿se te dabas un beso? No. Ah, bueno, a pesar que era la vida real. No, se ficcionaba. ¿Es que se ficcionaba? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabes qué? ¿Te puedo contar una anécdota de Carlos Tarque? Claro. Vamos a hablar de cualquiera menos de mí, con poco tiempo. No te preocupes. Vale, vale, pues no la cuento. Sí, sí, explícamela. También te morreaste con él. No, 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 pero una vez coincidí con Carlos Tarque en un fresco esto. ¿Sabéis el restaurante este que hay como de menú de ensaladas? Que ya no hay, creo. Bueno, no lo sé. Pues yo iba a ir. Ya no hay, lo han cerrado. Por lo cerraría Tarque que se hinchaba a comer y les arruinó el cabrón. Y coincidí con él y ahora lo entiendo. Sí, como lo que te he dicho antes, como un cochino trufero. No, no. Era como de, si esto cuesta 8 euros, eat what you want, pues vais a flipar. Esto lo hace mucho mi madre, le gustan los buffets porque come como por 3. Claro, por eso hacía Carlos Tarque, el de Meclan. Gran cantante, pero no le invites a comer. Vale, el de la sopa fría. ¿Has hecho más videoclips de cosas? No. ¿No has hecho más videoclips? No, es que yo no hago mi profesión, no sé hacer videoclips. Vale, ¿y qué otras canciones de Meclan te gustan? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué canciones de Meclan te gustan, Marta? Es que me voy a ir. No, hombre, no. Que sí, tío. ¿Qué canciones de Meclan te gustan? Así quedas tú con tus mierdas aquí, hablando de tus cosas que no me importan. Marta, joder, pero qué canciones de Meclan. Marta, si todos los invitados hubieran puesto así, no habríamos tenido programas, ¿no? Claro, joder. Es que no lo sé, además, yo ahora escucho trap, tío. ¿Serio? Claro. Vale, pero ¿qué canciones de Meclan te gustan? La de... La que... Quédate a dormir. No, la de... Carolina... Ah, pero medio entonas, además, ¿eh? Ah, claro, tío. Ah, no sabía que entonabas. Sí, y hago muchísimas cosas más, pero claro, estás ahí con los videoclips. Vale, vale. ¿Quieres que pare con Meclan? No, sí. Tengo ansiedad. ¿Tienes el día porque hay algo que quieres contar? No. Ya me relajo, mira. Claro, claro, deja. Ahora soy Antonio Gala, pero con peluca. Vale, vale. Vale, Antonio Gala creo que ya no está católico, ¿eh? Es que no doy una, oye. Antonio Gala está... ¿Puedo venir mañana? Entre el bien y el mal, ¿eh? Antonio Gala está a punto de doblar las servilletas. Sí. Está haciendo el petate, ¿eh? Yo creo que lo hemos entendido, ¿no? El concepto de Antonio Gala. A ver, pero espera, Marta. ¿Qué me estabas diciendo? Ah, que había una canción de Meclan... Sí. Que era una versión de otra, que me entré el otro día y me llevé un disgusto. Que estaba súper guay. Que era una versión de Rod Stewart. Ah, ¿sí? ¿Sabéis cuál, Ricardo? ¿Cuál? ¿Eh? He visto... No. La de he visto una luz... Esa no es suya. No. ¿Qué me estás diciendo? ¿De quién era? Maggie, na-ni-na-ni-na. ¿Y Maggie de quién es? De Rod Stewart. De Rod Stewart, lo que yo decía. ¿Sabías eso? No. Pero la de la luz esa también, ¿eh? Marta, ¿quieres aportar algo a tu entrevista? Porque ha venido Meclan para darme una sorpresa. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Pero el día del videoclip que estás intentando... Ha venido Ricky Martín. Vale. Vale, vale. Pero... Marta. Vamos a ver. Yo me he relajado. Vale, vale, vale. He visto que si me relajo, esto no chuta. Vale. ¿Lo ves? Tienes una temática... Es que tengo muchas epígrafes de tu vida sobre... Si es que no has mirado una puta pregunta. Ya, ya, ya. Vale. ¿Tienes un perro? ¿Tienes un perro o no? ¿Y tú? Yo no. Yo sí. Tienes un perro. Es que fíjate qué dato se me ha dado aquí, que está muy bien documentado. A ver. Porque me dice que tu perro tiene 15.000 followers en Instagram. Sí. Y tu marido 3.000 followers en Instagram. ¿Esto es verdad? Joder, pero... Claro. Pobre que yo sea hombre. Oye, que... ¿Tiene ébola tu perro o algo? Eso te da un repunte mediático. A ver, el tema de los animales, y además mi perro es monísimo, entonces eso tiene muchos seguidores. Claro, claro. Mi chico es director de cine y de series y además tampoco le hace mucho caso a Instagram, va subiendo cosas. Pero no le da el cosa tener menos followers que su perro. ¿Tú cuántos seguidores tienes? ¿Dónde? En Instagram. Es que lo uso poquísimo. Ya, ya lo he visto. Si no sigues a nadie, tío, eres un borde. No sigo a nadie, pero es que no hace falta. Yo también quiero que me pongas likes, que me digas cositas, me pongas un corazón con la flechita. Pero si... ¿Cómo corazón con la flechita? Pues si te gusta algo. Pero lo que no entiendo es la flechita. Bueno, pues está dirigido. Ah, vale, vale. ¿Te refieres a la flechita o quieres decir la berenjena? ¿Sabes que la berenjena apunta? Sí, claro, claro. La berenjena hace de flecha. De verdad que sí. Sí, también hay lo del dedo así y ese así. Claro, haces el dedo de señalar y a su vez el de ok. Y todo junto te sorprenderá. Vale. Ya está, esto es lo de Instagram. No me extraña que hagas un programa al día. Podrías grabar como tres o cuatro de un día, pero no te da la cabeza. No, no me da la cabeza. Esto está... Pues oye, muy bien, ¿eh? Mira este dato. ¿Cuánto nos queda para que entre, Jorge? ¿De dos minutos? Tres. Dos. Dos. Jorge me ha dicho, necesito diez, doce. Vale, vale. Pues le quedan dos, tres. El recorrido que tú le veas, ¿no? A la entrevista a esta experta en M-Clan. Pero si es que... Esto no me lo esperaba. Y tú eres director y tienes que asumir responsabilidades. Pero Marta, si es que no me quieres decir de qué quieres hablar. Si me estoy diciendo... Yo hablaría de lo... De la serie. De muchas cosas, pero estoy aquí para promocionar Velvet. Vale, pues promociona más. Pero que me siento como las de las fregonas de la teletienda. ¿Sabes? Es el rollo de... Venga, usted tiene un minuto para venderla... O sea, pues es... Vale, vale. Tienes razón, tienes razón. Ha sido fallo mío. Te pido disculpas como presentador. Velvet. Colección. Velvet Colección. ¿Qué arco dramático tiene tu personaje? Pues algo de una chica que se llama Paloma, que es secretaria. Vale. Y es muy divertido el personaje. Y se enamora. Y no voy a adelantar nada más, porque sería... No, no adelantes. No adelantes, no voy a ser que... Sí, sí. No me preguntes tanto sobre la serie, porque si no la gente no va a quererla ver. O sea, prefieres que hable... Prefieres quizá que hablemos de otra cosa. Por ejemplo... Vale. Vale, perfecto. ¿Te gusta la música? Sí. Yo hice una vez un videoclip. Con Mclad. Imagina que volvemos a Mclad. Si es que fíjate, tú misma... Madre mía, suerte que no tengo resaca para venir a esta entrevista y he dormido bien, porque esto es muy fuerte. No, es que tú misma te has puesto frente al espejo. Ha sido de guay, de háblame de la serie, de la serie. Y tú misma has dicho, pues es que prefiero hablar de mierda. Que no, no es verdad. No es verdad, pero bueno. O sea, la serie está muy bien. Y ahora con eso, con este recogida de cable que has hecho, te has comido un minuto, que te iba a hacer una pregunta súper cachonda y ya no puedo para que querías hablar de tu personaje. Sí, házmela, házmela. En la serie. Esa, la que está ahí. Ah, que fue el anuncio del iPhone. Hiciste un anuncio que era la voz de Siri. No, la voz del iPhone. Ah, ¿no era la voz de Siri? No. Yo pensé que era la voz de Siri. No. Es que no puedo decir marcas, ¿no? Ya tarde, ya es tardísimo. No puedes decir marcas, no. Bueno, pero el iPhone es, claro, no es una marca. Yo pensaba que decías, si decías que era el iPhone 6S, sí que hacía velocidad. iPhone no es una marca. Aprovecha, regístrala, regístrala. Ya verás que... ¿Tengo que despedir a Marta? Joder, qué pena ahora. Bueno, Marta, está siendo bastante dinámico. Pero es que literalmente Jorge me ha dicho, tío, si ya con menos de 12 minutos... ¿Quién es Jorge? Jorge Ponce. Jorge. No, no, no. ¿No habla como José Luis Moreno? No, no. Sería guay, ¿eh? ¿Quieres decir algo más y ya te despido? Nada, que soy muy fan de este programa, estoy muy feliz de haber venido y que veáis Velvet, que es una serie hecha con mucho cariño y con una factura buenísima. Magnífico, un aplauso para Marta también. Gracias, Marta. Marta también. En Cero, de Movistar Plus. Si, te的encies. Chau. Chau. Chau.